En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes en este momento tan especial para Banco Espíritu Santo y la entrega del Premio del Coleccionismo Corporativo. Por otro lado, quería trasladar nuestro enorme agradecimiento a la Directiva de IFEMA, a la Asociación Amigos de Arco y a la Directiva de Arco en especial, a Carlos Uros, con nuestros mejores desejos en su debut. Igualmente, agradecer a los clientes que conforman a esta gran familia que hoy seguro se alegran especialmente por la distinción y, por supuesto, a nuestros amigos de la prensa por ser la voz de los que nos acontece hoy. Para Arco, este es un año especial a que puede celebrar con orgullo su 30 aniversario. 30 años apoyando el arte y siendo un referente del arte contemporáneo que convierte a la ciudad de Madrid durante unos días un escaparate internacional de artistas de todo el mundo, ya que este año cuenta con 197 galerías de 21 países distintos. Quería trasladar también mi admiración y agradecimiento a la Asociación de Amigos de Arco por su empeño y perseverancia, el apoyo y fomento de programas educativos, así como a la investigación y divulgación de la creación contemporánea. La cultura ya ha tenido siempre una gran importancia para Banco Espíritu Santo y lo hemos querido reflejar a través de la revés Art Colección Banco Espíritu Santo, que empezó en el año 2004, con la adquisición de trabajos de artistas de referencia, tanto ibéricos como del resto del mundo, creando un diálogo entre ellos y los artistas de las generaciones más jóvenes. Impulsar a nuestra juventud es siempre un acierto que contribuirá a crear un futuro de éxito. Para poder conocer un mayor número de profesionales con propuestas distintas, Besart optó por reunir obras representativas en vez de grandes séries. De esta manera, contamos el día de hoy con 803 obras de 201 artistas de 36 nacionalidades distintas. Esta fantástica colección se debe al trabajo de investigación a nivel internacional de Alexandra Pinho y también de coordinación y gestión de la colección. Señoras y señores, compartimos y nos sentimos identificados con ARCO uno de los errores fundamentales. La contemporaneidad de la internacionalización del arte sin fronteras, haciendo eco de talentos de cada rincón del mundo. Como decía Fernando Pessoa en 1926, gran poeta portugués, es un hecho notable que las sociedades que más proeminentemente destacan en la creación de valores culturales son las que más proeminentemente se destacan en el ácido ejercicio comercial. Comercial, eminentemente comercial, fue Atenas y Florencia. La relación entre los dos fenómenos es al mismo tiempo paralelismo, causa y efecto. En el comercio, las relaciones materiales entre las sociedades son las que obtienen el éxito, así como es la cultura en la que las relaciones intelectuales entre los pueblos consiguen su éxito. Por lo cual, una sociedad con alto grado de desarrollo material y mental, paralelamente, será altamente comercial y cultural. La priorización de las obras del siglo XXI pretende responder a la continua evolución del arte y las nuevas opciones de utilización de la fotografía. En un mundo cambiante, a una velocidad frenética, en la que nuestra entidad, con raíces históricas de más de 140 años, y hoy presente en 24 países y 4 continentes, adaptándose a los cambios de la sociedad, queremos y luchamos por cruzar las fronteras, también artísticamente para poder ser la voz y los ojos de la diversidad de expresiones artísticas que constituye uno de los valores de la colección. Es un orgullo recibir este premio español que acrescenta mi gran cariño por este país y mi sentimiento más ibérico. Muchas gracias a todos.